Resident Evil 3 Remake es un juego muy bueno y recomiendo sin duda jugar. Eso sí, hay que avisar que su campaña es muy corta y en 6-7 horas te puedes haber pasado tranquilamente este título. Del Resident Evil 3 Remake me han encantado lo emocionante del gameplay y el antagonista Nemesis. Sobre todo hay que destacar que este juego es muy adictivo y si comienzas a jugarlo no paras hasta acabar. Pero he de reconocer que me ha dado la impresión que este juego está desaprovechado y que podría haber sido mucho mejor. Es por ello que os traigo este top, donde voy a hablaros de las 10 cosas que no me gustan del Resident Evil 3 Remake. Vamos allá! Antes que nada recuerdo que en este canal tenéis todo tipo de vídeos de la saga Resident Evil, por lo que si queréis que youtube os avise del siguiente vídeo no olvidéis suscribiros y activar la campana. Y cuidado si no habéis jugado al Resident Evil 3 Remake, ya que este vídeo está lleno de spoilers. Avisados estáis. Voy a comenzar hablando del aspecto más polémico de Resident Evil 3 Remake, la duración de su campaña. Yo me he pasado el juego explorando todas las zonas y jugando con calma en unas 8 horas, por lo que si os dais prisas lo podéis pasar tranquilamente en 6 horas. Esta duración es bastante escasa para un triple A, cuyo precio de partida es elevado y sobre todo si consideramos que lo mejor en este tipo de juegos es la primera partida. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque en este es cuando descubrimos las sorpresas del juego, las cinemáticas, los sustos... En definitiva, la primera experiencia es la mejor y esta se pierde una vez que te has terminado el juego. Otro aspecto que no me acaba de convencer es la rejugabilidad del Resident Evil 3 Remake, ya que esta se basa en la repetición. La propuesta una vez acabado el juego, es hacer cada vez mejores tiempos, morir menos y grabar la partida menos veces. Y si lo conseguimos, iremos mejorando nuestra nota al pasarnos el título. El problema que veo es que una vez que nos pasamos el juego, esto puede tornarse repetitivo, salvo que seas un superfan de la saga. Vale que se puedan comprar mejoras para nuestro personaje y que las dificultades más altas se cambien la ubicación de enemigos y objetos, pero para mí esto no resulta un aliciente suficiente para rejugar Resident Evil 3 tantas veces. 1 más 1 igual a 2, 2 más 2 igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Os ha costado mucho hacer estas operaciones? Espero que no. Pues resulta que los escasos puzzles del Resident Evil 3 Remake son absurdamente fáciles. Si es que están chupados, los puede hacer un niño de 5 años y no exagero. Por ejemplo, el acertijo de la sala de control del metro consiste simplemente en leer un esquema de estaciones y el de la síntesis de la vacuna se resuelve en menos de 30 segundos pulsando los botones al azar. Yo no soy fan de los puzzles en los videojuegos, pero ya que los han metido podrían haberlos trabajado un poquito más. Resident Evil 3 Remake es un juego que va de más a menos. Empieza fortísimo desde el minuto 1, con Nemesis hostigando a Jill por las calles de Raccoon City. Para mí esta es la mejor parte del juego y la más emocionante. Pero la parte final del juego es cuando menos aparece Nemesis. Se trata de las horas masosas del gameplay y la dificultad del juego se basa sobre todo en algunos enemigos que te hacen insta-kill. En fin, creo que este juego empieza muy fuerte, pero se va deshinchando poco a poco. ¿Qué opináis vosotros? Otra cosa que odio de este Resident Evil es cómo maneja la dificultad con algunos enemigos. Dejad que me explique que los hunter gamanos maten al instante de un bocado me parece razonable. No salen en muchos sitios y puedes prevenir sus ataques y vencerlos si eres prudente casi siempre. Digo casi siempre porque hay un enfrentamiento en el almacén subterráneo al final del juego donde he. Bueno, mejor que lo veáis por vosotros mismos. Pero los enemigos que me sacan de las casillas y que me parecen un pico de dificultad artificial son los hunter beta. Vale que sean rápidos, agresivos y que estén blindados, pero eso de que a veces te maten de un golpe aunque tengas toda la salud, pues resulta frustrante. ¿Qué queréis que os diga? Creo que hubiese estado mejor que hubiesen eliminado esos ataques insta-kill y los hubieran sustituido por ataques que te quitasen mucha vida. Entiendo que en este aspecto haya opiniones diferentes a la mía, pero a mi gusto, Resident Evil 3 Remake abusa de cinemáticas y eventos donde solamente hay que pulsar la palanca hacia delante para superarlos. Me explico, varias de las persecuciones más espectaculares del juego se superan de forma facilísima, ya que su gameplay no es nada exigente. Parece más una película que un videojuego y creo que este aspecto se podía haber trabajado muchísimo más. Una de las mayores polémicas del nuevo Resident Evil 3 es que en el remake se han eliminado ciertos enemigos y localizaciones. En cuanto a los enemigos, el más destacable es el gusano gigante, con el que nos teníamos que enfrentar dos veces en el juego original. El primer combate se podía evitar, pero sin duda alguna era uno de los momentos más frustrantes del juego, porque era super fácil morir a causa de la cámara. Luego este monstruo aparecía como jefe en un cementerio y este enfrentamiento estaba más logrado y era bastante entretenido. Vale que no hayan incluido todos los enemigos y que los hayan sustituido por enemigos nuevos, pero más grave me parece el hecho de que en el remake no aparezcan localizaciones tan emblemáticas como la torre del reloj, el parque o la fábrica. Estas se han sustituido por otras zonas, pero pienso que se podrían haber metido además de las zonas nuevas. Desde mi punto de vista, esto hubiese sido la mejor opción. Una cosa que me ha decepcionado y que creo que hubiese hecho el juego mucho más rejueble, es el hecho de que hayan eliminado la toma de decisiones del juego original. En el Resident Evil 3 Nemesis había momentos donde en función de las decisiones que tomásemos, cambiaba el desarrollo del juego. Esto te animaba a rejugar el título para ver qué hubiese pasado si hubiéramos actuado de diferente forma. Y además estos momentos de elección eran muy emocionantes. En cambio en el remake el gameplay es mucho más lineal, invita menos a la rejugabilidad. Vale que lo han compensado con otros aspectos, pero pienso que podrían haber mejorado mucho el juego si hubiese metido alternativas en el gameplay. Otro aspecto muy mejorable son las batallas contra Nemesis. Si es que hay dos enfrentamientos contra él que son muy parecidos. Tanto la lucha en la plaza de la torre del reloj, como la que se lleva a cabo en el laboratorio son calcadas. La única diferencia notable es que en una de ellas aparecen unos zombies para aumentar la dificultad, que Nemesis gana unos nuevos ataques y que la arena es ligeramente diferente, pero teniendo en cuenta que Nemesis es el único jefe del juego, creo que podrían haberlo hecho mucho mejor. Y mejor no hablo del combate final contra Nemesis mutado, el cual es espectacular pero está 100% desaprovechado. Dejad que me explique. En este enfrentamiento luchamos contra un monstruo gigante y espectacular que dispara ácido y da tremendos puñetazos. Sin duda este planteamiento suena épico, ¿no? A que contándolo así te esperas una lucha impresionante a vida o muerte donde solamente uno puede sobrevivir. Pues no os hagáis muchas ilusiones, porque este enfrentamiento es muy simplón y falto de emoción, ya que basta con disparar a los puntos débiles del monstruo y recolocar los generadores para vencer a Nemesis. Resulta ser un combate chupado y poco emocionante y creo que nos merecíamos un boss final mejor. Y nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo y que me digáis en comentarios que os ha parecido este Resident Evil 3 Remake. Un saludo y hasta luego.